La Comunidad Valenciana reúne todos los ingredientes para una gran experiencia turística. Tenemos mar y tenemos montaña, turismo de costa y turismo de interior. Este jueves se conmemora en Fitur el Día de la Comunidad Valenciana y ahí están todos los operadores turísticos de la Comunitat ofreciendo las excelencias de nuestro turismo. Hasta allí se ha desplazado un equipo de 12 TV, David Rodríguez, que es lo que estamos ofreciendo desde la Comunidad Valenciana a los visitantes. Pues segunda jornada en Fitur 2023 y Día de la Comunidad Valenciana, un día importante para nuestra región. El presidente de la Generalitat, Chimbo Puig, ha estado aquí, ha estado visitando los stands, ha estado charlando en los mostradores, con los agentes de turismo, con los alcaldes que han venido aquí a defender esa oferta turística de sus municipios y además ha estado acompañado por la ministra de Turismo. Venimos a Fitur con fuerza, con esperanza y con ilusión para conseguir un gran objetivo y es que el año 23 sea un año histórico, que superemos las cifras del 19, que lleguemos a los 30 millones de turistas, que consigamos superar esos 10.000 millones de euros que representan para nuestra balanza comercial los ingresos por turismo internacional. Bueno, venimos ya como municipio consolidado en Fitur, sobre todo con el tema de la Feria de la Miel, que vamos a celebrar, siempre celebramos entre las fechas del 9 y el 12 de octubre, un evento ya consolidado como una de las primeras ferias gastronómicas y de turismo, sobre todo por el producto que tenemos, que es la miel, un municipio eminentemente apícola, una gran tradición y eso es lo que sacamos siempre en octubre para que la gente pueda visitarnos y además este año ha sido un año extraordinario, después de todo lo que hemos pasado, hemos tenido en 3 o 4 días casi 40.000 personas visitándonos, que para nosotros es un municipio de 5.000 y poco habitantes, es un éxito rotundo.